Tema número 4, la estrategia empresarial o institucional en nuestro caso. Siguiendo con nuestro curso, vamos ahora a entrar al tema número 4, que habla sobre la estrategia empresarial, o en nuestro caso de la estrategia de la institución educativa. Es uno de los campos de estudio que mayor interés ha despertado tanto en el mundo académico como en el mundo educativo. La importancia de la dirección estratégica radica en su vinculación directa con los resultados institucionales. La estrategia empresarial, a veces también llamada gestión estratégica de instituciones, es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de una institución y la acentúe de forma que ésta logre crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia. El estudio de la estrategia institucional y la dirección estratégica constituye un aspecto fundamental en cualquier instituto, no sólo lo que representa para su estructura organizacional interna, sino también por lo que le permite conocer sobre su entorno. La estrategia articula todas las potencialidades de la institución, de forma que la acción coordinada y complementaria de todos sus componentes contribuya al logro de objetivos definidos y alcanzables. Las decisiones estratégicas implican el compromiso de importantes asignaciones de recursos de la organización a largo plazo. Idealmente, el análisis estratégico debería buscar las relaciones sistemáticas existentes entre las elecciones que realizan la alta dirección y los resultados económicos que obtiene la institución. La actuación estratégica se basa en el despliegue de los recursos de la organización, así como en la adquisición o generación interna de nuevos recursos. Dicha actuación se ve condicionada por una serie de factores contextuales que son invariables a corto plazo. Internamente, la estrategia de la institución se ve condicionada por el conjunto de recursos que posee, así como por su estructura organizativa. El entorno también condiciona las decisiones estratégicas de la empresa. La influencia del entorno viene determinada por las características del sector o sectores en los que la institución lleva a cabo sus operaciones, así como otra serie de factores externos que restringen su comportamiento. Para algunos, la estrategia institucional es la base fundamental del camino que opta por recorrer una organización o instituto para el logro de sus objetivos. La estrategia es la forma de vincular e insertar la empresa en el medio exterior con el objetivo de hacer a la institución más competitiva. Formular la estrategia y luego implementarla es un proceso dinámico, complejo, continuo e integrado, que requiere de mucha evaluación y ajustes. La estrategia existe incluso cuando no se define formalmente. Es decir, que la estrategia empresarial puede ser implícita en el camino elegido por las empresas o puede ser expresada cuando surge de un proceso metodológico.